Uno de los personajes más recordados de Disney durante las décadas de los 80s y 90s es Rico McPato. Su nombre original en inglés es Scrooge McDuck y apareció por primera vez en 1947. Primera aparición. A pesar de que todos lo recordamos por su papel protagónico en Pato Aventuras, Rico McPato apareció por primera vez en las legendarias historietas cómicas lanzadas por Disney en la década de los 40s. El Pato Donald junto a sus sobrinos Hugo, Paco y Luis, conocidos en Estados Unidos como Huey, Dewey y Louie, protagonizaban estas historietas que principalmente servían para mostrar los continuos infortunios de Donald causados por sus traviesos sobrinos. Dentro de esta serie de cómics fue donde tuvo lugar el nacimiento del tío Rico. Esto fue en la historieta Christmas on Burnt Mountain, publicada en 1947. Creador. Rico McPato fue creado por el animador Carl Barks, quien llegó a trabajar en los estudios Disney en 1935, enfocándose principalmente en caricaturas protagonizadas por el Pato Donald, como Donald's Nephews, Donald's Cousin Goose y The Plastics Inventor. Por azares del destino, años después, Barks renunció a Disney, pero casualmente fue contratado para encargarse de una serie de cómics enfocados en el Pato Donald. Christmas on Burnt Mountain de 1947 nos muestra una historia en la que Donald no tiene dinero para poder celebrar Navidad con sus sobrinos, pero de un momento a otro recibe una invitación navideña de su tío multimillonario, Scrooge. En su primera aparición vemos a un anciano con barba y un afelpado abrigo. Scrooge tiene muchas dificultades para moverse siquiera, pero en el siguiente cómic de Carl Barks, el tío Rico ya es mucho más ágil e incluso lleva a sus sobrinos a una cacería por un tesoro escondido. Diseño. El diseño de Rico McPato se creó a base de la noción de mostrar a un viejo un tanto petulante, pero a la vez gracioso, cuyo aporte se basa en su riqueza. Su nombre proviene del personaje clásico de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, de la novela Un Cuento de Navidad, un ávaro magnate que no puede desperdiciar ni un solo centavo. Estas mismas características fueron añadidas en un principio a Rico McPato, pero con el paso del tiempo, el personaje evolucionó hasta convertirse en un aventurero un tanto bondadoso, pero sin perder nunca ese sentimiento de conservación de su riqueza. Scrooge McDuck se define por ser un pato escocés con bastón, sombrero de copa, un abrigo que a veces suele ser rojo y a veces azul y unos diminutos quevedos, sin olvidar sus características polaires. En algunas ocasiones, el diseño de McPato retoma algunos elementos de sus orígenes con un nuevo giro y lo podemos ver con cabello gris y una postura menos erguida. Apariciones Nunca se ha esclarecido este tema, pero Karl Parks bien pudo haber tomado el concepto de Scrooge de otro material preexistente de Disney, el corto de 1943, The Spirit of 43, en donde vemos a un alter ego de Donald en forma de un pato escocés que le habla de la importancia de los impuestos y el dinero. Rico McPato tuvo apariciones continuas en las historias de Donald de 1940 a 1950. Fue hasta el año 50 en el que las historietas se comenzaron a enfocar de lleno al tío millonario. La primera de estas en cambiar el foco fue The Magic Hourglass, en la que se comenzaron a mostrar los antecedentes aventureros del personaje creado por Barks. No fue sino hasta 1952 en que la historia dejó de lado a Donald para tener al tío rico como el protagonista de su propia serie, comenzando con Only a Poor Man, estableciendo los cómics del Uncle Scrooge como un tremendo éxito de la época. El tío rico, quien se conoce en España como el tío Gilito, salió de los cómics en 1960 para integrarse al disco Donald Duck and His Friends. Su primera aparición animada fue en un cameo en el icónico intro de The Mickey Mouse Club, para protagonizar posteriormente, en 1967, Scrooge McDuck and Money, su primera caricatura en la que Bill Thompson hacía la voz del personaje escocés. Su siguiente aparición fue en Mickey's Christmas Carol de 1983, en donde los personajes insignia de Disney recrean Cuento de Navidad de Charles Dickens. Aquí, la voz de Mac Pato en español corrió a cargo de Luis Bayardo. Después pudimos ver a Gilito en el especial Sport Goofy in Soccer Mania, pero sin duda, el momento más importante en la existencia de este personaje llegó en 1987 con el estreno de Dog Tales, Pato Aventuras, la serie animada protagonizada por Rico Mac Pato, sus sobrinos Hugo, Paco y Luis, y una serie de nuevos personajes creados para poblar a Duckburg y acompañar a Scrooge en sus aventuras, como el memorable Joe McQuack, conocido en Estados Unidos como Launch Pat McQuack. Pato Aventuras fue todo un éxito a su estreno, y no solo disparó la popularidad de Rico Mac Pato, sino que sirvió para establecer toda una nueva línea de caricaturas de Disney, de donde también se desprenden Darkwing Duck, Chip and Dale Rescue Rangers y Tailspin, entre otras. Dog Tales seguía la misma línea del cómic y nos mostraba las aventuras alrededor del mundo del Tío Rico, sus sobrinos, McQuack y ocasionalmente Donald y otros personajes como Webby, Rosita en español. La serie duró 4 temporadas que estuvieron al aire de 1987 a 1990, con un total de 100 episodios y una película. Dog Tales the Movie, Treasure of the Lost Lamp. En su idioma original, la voz de Rico Mac Pato quedó a cargo de Alan Young, mientras que para Latinoamérica, el elegido fue y siempre ha sido Arturo Mercado, quien ha doblado el personaje hasta la fecha. Cabe destacar que tras el éxito y la desaparición de Dog Tales, que finalmente siguió presente en gran parte de la década de los noventas, gracias a su tardía aparición en otros países fuera de Estados Unidos y continuas repeticiones, el artista Don Rosa creó un arco de 12 historietas cómicas que cuentan toda la vida de Scrooge McDuck desde 1877 hasta su introducción en 1947. Esta obra lleva el título The Life and Times of Scrooge McDuck. La popularidad de Pato Aventuras engendró tres videojuegos, de los cuales los dos primeros, Dog Tales 1 y 2, fueron creados por Capcom para el NES y el Game Boy, convirtiéndose en todos unos clásicos de la época gracias a la calidad en todos sus aspectos, que van desde el gameplay, la presentación y la música. El tercero de los juegos de Dog Tales fue Dog Tales de Quest for Gold, desarrollado para Amiga, Apple II, Commodore 64 y DOS. El Dog Tales original fue hecho nuevamente en 2013 bajo el título Dog Tales Remastered, una verdadera remasterización también está disponible junto con Dog Tales 2 en The Disney Afternoon Collection, colección lanzada en 2017. El Tío Rico también ha aparecido en otros videojuegos a lo largo de la historia, los cuales son Goofy's Railway Express, Mickey's One Two Trees, The Big Surprise Party, The Lucky Dime Caper, starring Donald Duck, Mickey's Great Adventure in Tokyo Disneyland, Donald Duck and the Magical Hat, Disney's Party, Toontown Online, Disney Think Fast, Epic Mickey, Power of Illusion, Disney Magical World y Disney Infinity, al igual que varios juegos web y de móviles como Dog Tales, Scrooge's Loot, The Dog Force Rises, Disney Magic Kingdoms, Disney Emoji Blitz, Disney Tsum Tsum, Disney Crossy Road, Dog Tales, Dog Work Quest, Scrooge's Scramble, Disney Heroes Battle Mode, Disney Super Arcade, Disney Sorcerer's Arena, Disney All-Star Racers y Disney Mirrorverse. Sin dejar de lado la serie de juegos de Kingdom Hearts, en la que es dueño del negocio de paletas de sal de mar, uno de los elementos más característicos de la serie. ¿Puedo introducir a Little Chef? En Kingdom Hearts 3, se alía con Remy de Ratatouille para crear un elegante restaurante. Después de Dog Tales, Scrooge continúa apareciendo en televisión, cuenta con un papel en uno de los episodios de Raw Toonage y también está presente en tres episodios de Mickey Mouse Works, lo podemos ver en House of Mouse, es uno de los personajes insignia en los especiales navideños de Disney y aparece regularmente en los nuevos cortes de Mickey Mouse. En 2017, Disney creó un reboot de Pato Aventuras con un nuevo estilo de animación, pero sin dejar de lado la clásica premisa de Rico McPato viajando por todo el mundo, cazando tesoros con sus fieles sobrinos y su pésimo piloto. En la versión original de Estados Unidos, la voz de Scrooge es ahora de David Tennant, ya que Alan Young, quien se inmortalizara como el personaje, falleció en mayo de 2016. En Latinoamérica, Arturo Mercado sigue siendo el encargado de tropicalizar al pato escocés. Adentro solo está el mapa de un tesoro. ¡Vámonos niños! Otra aparición reciente de Scrooge McDuck es en la serie animada The Legend of the Three Caballeros, en donde lo podemos ver brevemente. En los parques Disney, Rico McPato ha sido una figura que ha ido y venido. Durante el auge de Pato Aventuras, era un personaje recurrente en los parques, pero desde su final en los noventas, Scrooge se convirtió en una figura que solo se encontraba en Tokio y París. En Disneyland, ya solo suele aparecer en eventos especiales. En Walt Disney World, es más común en temporada navideña. Hasta hace algunos años, apareció en Magic Kingdom, en uno de los carros de Mickey's Once Upon a Christmas Time Parade. En 2018, se convirtió en un personaje regular de Animal Kingdom, como parte de Donald's Dino Bash. En Tokio Disneyland, a partir del 35 aniversario del parque, aparece en el desfile Dreaming Up. Cabe mencionar que Tokio Disney sí es hogar de McDuck's Department Store, una tienda ambientada como si fuera propiedad de Rico McPato. Además, Gilito también era el protagonista de A Little Tale of Christmas del mismo parque. DATOS CURIOSOS George Lucas ha comentado en repetidas ocasiones que una de las inspiraciones y bases detrás de la creación de Indiana Jones fueron las historietas cómicas de Rico McPato buscando tesoros por todo el mundo. Incluso, la escena inicial de Cazadores del Arca Perdida es un homenaje a una escena en específico del cómic The Seven Cities of Cibola. Años después, regresando el homenaje, Disney creó el logo de DuckTales, tomando como inspiración el logo de Indiana Jones. Pato Aventuras fue la primera caricatura en llegar a Rusia después de la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, ganando un lugar especial en el país europeo y varios territorios aledaños como Hungría, quienes incluso crearon el término DuckTales Generation para todos los niños que nacieron en la primera mitad de los ochentas. McPato es uno de los personajes que siempre se incluyen en la lista Forbes de los 15 personajes ficticios más ricos. Este es el lugar que ha tenido con los estimados que se han presentado en diferentes años. Ha llegado la hora de cerrar este capítulo de Anatomía Disney, ahora que ya sabemos los orígenes de este aventurero pato multimillonario. ¡Suscríbete al canal!